Repeto que se desplazaba porque lo habían convocado por el robo de un auto en acceso sur y 25 de mayo hasta que en la Valle y Beltrán de Godoy Cruz se produce este choque que mencionábamos con un vehículo particular y que termina quitándole la vida al efectivo que pertenecía a la UMAR, la Unidad Motorizada de Acción Rápida. Esto ocurrió esta mañana, minutos después de las 10, el uniformado y un compañero circulaban por calle La Valle hacia el este por el robo de este vehículo, los habían convocado como les dije y es allí donde es impactada la moto del uniformado por un reno sendero. Bueno, la verdad es que llegó el servicio de emergencias coordinado al lugar, se le practicaron maniobras de reanimación, pero todo fue en vano porque, repeto, perdió la vida en el lugar, lugar al que llegó el ministro de Seguridad Raúl Lebrino y también el jefe de la policía Roberto Munibes, que fue quien habló con los medios que estaban en el lugar. Escuchamos lo que decía. Pasándose a un hecho delictivo, otros móviles y otros llegaron y él lamentablemente en esta esquina termina siendo impactado por un vehículo que es propio de los siniestros viales que se producen en estas situaciones y que por la fatalidad lamentablemente termina impactando contra parte del semáforo y el cordón y las lesiones, pese al denodado esfuerzo de los médicos del servicio coordinado, no lograron recuperar su vida. Jefe, ¿se trata de un policía joven? ¿Hace mucho que está en las motos? Sí, tenía una antigüedad importante y aparte muy eximio conductor de motocicletas, 34 años, una familia. Seguramente que se determinará cuál fue la mecánica del siniestro, pero la verdad que todo ello queda eximido de mayores explicaciones, sabiendo cuál ha sido el resultado y cuál fue el motivo que llevó a esto, que es precisamente entregarnos por completo a la defensa de nuestra Mendoza. Bueno, obviamente cumpliendo con todos los protocolos, la despedida va a ser con honores, va el Ministerio de Seguridad de acuerdo a los tiempos disponibles informar si se realiza algún homenaje para este efectivo policial. Por lo pronto, bueno, se están cumpliendo con todos los requisitos propios después de una muerte violenta y como les decía, hay mucha conmoción en la policía de Mendoza. Esa es toda la información. Gracias Marisol. Gracias Marisol. La vemos en un ratito, muy amable. Bueno, vamos a hablar.